Buenos días, buenas tardes, bienvenidas. Hoy vamos a hacer un trabajo de activación del músculo abdominal transverso. Para esto vamos a empezar acostadas, tomadas en el suelo. Recordemos que el trabajo lo hacemos en el suelo y no en una zona blanda, así podemos sentir mejor nuestra espalda. Con las piernas flexionadas del ancho de las caderas, un poquito más ancho que el ancho que solemos usar. La espalda larga, la pelvis no va a estar basculada, o sea, esto quiere decir que no estoy contrayendo glúteos y pegando la zona lumbar en el suelo y tampoco estoy arqueando la región lumbar para despegarla. Ahora, estamos como en una posición neutra de la pelvis. El tórax expandido y la cabeza bien apoyada. Esto quiere decir que va a estar el cuello relajado, pero ni llevamos mentón exageradamente al pecho ni la nariz hacia atrás. Región cervical alineada con el resto de la columna. Y aquí nos vamos a concentrar básicamente en la respiración. Porque vamos a comenzar a hacer una respiración que en la inhalación el aire entre tranquilamente, pero durante la exhalación voy a empezar a trabajar con un tono en el suelo de la pelvis y bajando el esternón poco a poco. Las manos pueden estar sobre el abdomen. Esto nos va a servir para ir palpando a medida que vamos haciendo las respiraciones y comprobar si realmente estamos activando todo este cinturón. Entonces iniciamos inhalando y cuando exhale voy a soltar el aire como diciendo que U, como diciendo una U, o sea un hilo de aire muy finito. Y voy a imaginar una vela encendida frente a mis labios y que con ese aire muevo la llama pero no la apago. Un hilo muy finito de manera que la vela no se apaga y el aire sale muy despacito. Eso va a ser la respiración todo el tiempo, cada cual a su ritmo. Inhalamos normalmente, exhalamos con ese hilo de aire. Y así vamos a empezar a notar que la región abdominal va activándose durante la exhalación. También vamos a sumar que la cintura no se aplaste hacia el suelo, que el ombligo no aflore, o sea que no sacar tripita, pero tampoco hundirla. Que los abdominales queden estables. Y esto cómo lo podemos hacer pensando en bajar costillas, especialmente bajando el esternón cuando exhalo. Vamos de poco. Voy a ir nombrando y sumando consignas. Entonces es importante estar muy concentradas e ir al ritmo que nos pide el cuerpo. Si en algún momento necesitamos descansar, simplemente respiro normalmente. Y retomo esas respiraciones. Inhalamos y cuando exhalo hago ese hilo de aire, contrayendo el transverso, bajando el esternón. Y también en un punto vamos a intentar acercar, es una imagen, ¿vale? No es, digamos, literal. Como si se acercaran el pubis y el esternón. A la vez voy a ir tirando con las orejas hacia atrás. No dejo que se me acorte el cuello, que es una consecuencia posible de ir buscando que costillas bajen, que el esternón y el pubis se junten. Y seguimos con ese hilo de aire. Y ya está. Y es probable que sintamos la necesidad o el deseo de ajustar un poquito también en el suelo de la pelvis. Como si quisiera retener el pis. Pues si me viene lo voy a hacer porque el suelo de la pelvis y el transverso están en comunicación, trabajan juntos. Y entonces también vamos a notar ahí un tono. Que se va a favorecer de esta respiración. Tiramos todo el tiempo con las orejas hacia atrás. Y vamos chequeando mientras continuamos que no se genere tensión extra. Especialmente en los hombros. O incluso en las piernas. Puede haber una actividad de los pies empujando el suelo o de los glúteos queriendo apretarse. Bueno, lo controlo. Para eso estoy en el suelo. Para poder realmente usar la fuerza necesaria. Si manejamos más o menos fluidamente esta respiración y si encontramos palpando esa activación del músculo, también lo podríamos probar de pie o sentadas. La forma de trabajar va a ser siempre la misma. Evidentemente en el suelo será más fácil porque el resto de la musculatura está relajada y no estoy colapsando las vértebras por la fuerza de la gravedad. No tengo ese peso extra. Pero si alguna necesita probarlo sentada o de pie, también lo puede hacer poniendo mucho énfasis en crecer desde la tapa de la cabeza. Y si es sentadas, empujando en el suelo, o sea en la silla, con isquiones. El resto es siempre lo mismo. Exhalo con ese hilo de aire, bajo costillas, pero sin derrumbarme. Tirando con las orejas hacia arriba y buscando que la tripa ni se hunda ni aflore. Que se quede neutra. El tiempo es el que cada una necesite para sentir esta activación, que no se cansen, que no haya dolor y vamos probando a ver cómo nos sentimos después. También es importante no agotar la salida del aire, no exhalar hasta exprimirnos, ¿vale? Porque eso nos va a cansar más y además podemos ejercer más presión en el suelo de la pelvis y eso no sería bueno, no sería lo deseable. Entonces, exhalo hasta poder inspirar tranquilamente. Y así continuamos. Es un ejercicio estático, pero muy efectivo. Espero que les haya servido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!